Carlos, ¿por qué no acompañaron el pasado viernes la ordenanza que tiene que ver con la llegada a Pinamar de los propietarios no residentes? Las situaciones por las cuales te diría que el conjunto de la oposición no acompañó la ordenanza de declaraciones juradas para no residentes son varias. En primer lugar, es una cuestión de trabajo legislativo en el cual nosotros observamos que fue una ordenanza trabajada unilateralmente por parte del departamento ejecutivo. A nosotros nos llegó la ordenanza el día martes vía WhatsApp. El día miércoles la trabajamos en las comisiones legales y para el día viernes ya estaba subida a sesión con las tres firmas de los consejales de Cambiemos porque un proyecto para subir a sesión requiere de firmas y estas tres firmas eran únicamente del oficialismo y bueno, con el voto del presidente y de todos los consejales del oficialismo esta ordenanza se dio aprobada. ¿Por qué decimos que es un trabajo unilateral? Bueno, porque nunca tuvimos tiempo de aportar y de ver el verdadero espíritu de esta ordenanza. Como verás, se trabajó de una forma express y hay una dicotomía que plantea el presidente del consejo que quizás fue el miembro informante de esta ordenanza en diferentes medios de comunicación que él plantea que esta ordenanza está trabajada por el consejo ya que se trabajó en el comité de crisis. Está constituido solamente por el departamento ejecutivo y no solamente está constituido por el departamento ejecutivo sino que solamente por la Secretaría de Salud. O sea que ese abordaje multidisciplinario interdisciplinario nunca existió, siempre fue unilateralmente. Después, en segundo lugar, encontramos muchas contradicciones en la normativa. Esta es una normativa que, según descrito, es por esa que vino a complementar los permisos nacionales. Cuando nosotros observamos los permisos nacionales, en primer lugar observamos una cuestión de tiempo. Vemos que son permisos que se otorgan por 24 horas y hasta 48 horas en algunos casos particulares. Cuando vemos cuáles son las situaciones que encuadran dentro de los permisos nacionales, vemos que son básicamente situaciones de emergencia, situaciones imprevistas, asistencia a turnos médicos, mudanzas, trámites que no puedes postergar. Y cuando vemos el artículo número 3 de la ordenanza, vemos que según esta ordenanza, el hospital no residente tiene toda alternativa para ingresar a la ciudad. En primer lugar, tiene que estar aliado 14 días. Pero si trae su alta médico de que tuvo COVID y ahí se encuentra con el alta, puede ingresar. Entonces, nosotros lo que observamos es que se vuelve contradictorio con los permisos nacionales, porque los permisos nacionales, si acá en Pinamar te van a mirar, es innecesario sacarlo. Entonces, a lo que vemos con esta... Pero hasta Pinamar hay que llegar, por lo tanto, por eso se saca el permiso. Es como si yo necesito llegar hasta Buenos Aires. Yo te entiendo, pero ¿por qué sacarías un permiso por una situación urgente si tenés que estar 14 días aliado en la ciudad? Por eso lo podrías resolver desde tu residencia permanente y habitual. No deberías venir a la ciudad. No solamente hablar del propietario no residente, habla de otros integrantes como pueden ser futuros locatarios, futuras personas que quieren alquilar en la ciudad de Pinamar. Entonces vemos que quizás el objetivo no es el que se explica, que sería complementar los permisos nacionales. ¿Ustedes están de acuerdo con que haya temporada este próximo verano? Sin duda. Desde el Consejo venimos trabajando bastante en lo que son temas protocolos, en lo que son temas con donaciones de intereses generados en este contexto de pandemia. ¿Están trabajando alguna ordenanza que tenga que ver con el soporte sanitario que necesitaría Pinamar para recibir turistas? Múltiples ordenanzas. Así como cada uno de los sectores económicos se encuentran presentando sus proyectos de protocolo, nosotros desde el Consejo estamos trabajando básicamente para cada uno de los sectores económicos que se encuentran dentro de nuestro partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!